¡Ahora se llega la lluvia para limpiar las heridas! ¡Ahora se es solo una gota! ¡Puede vencer las heridas y para qué llorar! ¡Ahora se llega la lluvia para limpiar las heridas! ¡Ahora se llega la lluvia para limpiar las heridas! ¡Ahora se llega la lluvia para limpiar las heridas! ¡Ahora se llega la lluvia para limpiar las heridas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!